El color, las formas y los mensajes han tomado poco a poco las calles del barrio El Poblado a través del muralismo y los grafitis, una forma artística de expresión urbana que ha convertido el barrio en una gran galería al aire libre. Uno de nuestros primeros murales que hicimos con galería urbana y con pictopía fue este muro que al principio eran dos muros largos así igualitos y los aprovechamos para atraer a muchos de los artistas de la ciudad. Este mural a una cuadra del Parque El Poblado se ha pintado más de cinco veces pues el objetivo es cambiarlo cada dos años dándole la oportunidad de expresión a otros artistas de la ciudad. Yo creo que esto le da contenido y como son obras totalmente libres que salen de lo que se le ocurra a la imagen al artista pues porque no les ponemos un tema en específico ni nada. Entonces yo creo que es también como darnos a probar un poquito de los mundos que habitan a todos nuestros artistas invitados. Y es que el barrio El Poblado acoge un movimiento social variado entre la vida artística y la nocturna. Pues El Poblado diría yo que se ha convertido en un lugar para rumbear, para pasar bueno, para el lugar tarde. Pero esta zona que es El Parque El Poblado hemos tratado de mantenerla como un poquito más bohemio que no es discoteca y todo eso sino conversar en la calle. Muchas personas visitan este colorido espacio por lo que la idea es convertirlo en una zona de graffiti de arte urbano del sector. Esta es una artista caleña que se llama K2 Man, lo hicimos en el 2019 y son unas zarigüeyas que tienen como un mensaje muy bacano y muy espiritual porque hablan de su amistad con una amiga de ella. Esta obra la hicimos en el año 2020, como no podíamos salir ni venir gente de ninguna parte, son todos los artistas locales de acá de Medellín y dice salzaludos desde Medallo Mor, que es como una frase local y autóctona de nosotros. Para mí es la expresión de la calle, pues las paredes hablan, hay cosas como esas letras raperas y todo eso que por lo general nadie lo entiende, pero nosotros entendemos esas cosas. Los murales y grafitis buscan generar reflexión en quienes los aprecian y ya hacen parte de la cotidianidad del barrio El Poblado. ¡Gracias!